Un jugador que está a préstamo con las Águilas hasta 30 de junio de 2024, con opción a compra. Tiene un valor de 4 millones de euros, con 26 partidos disputados con América, 2 goles y una asistencia más 11 tarjetas amarillas. Además ha disputado 7 encuentros con su selección de Chile, con quien debutó en 2014. Ha pasado por clubes como el Porto, Valladolid, Necaxa, Cruz Azul, Alzabab y Tigres, a quienes actualmente pertenece su carta. Con el América se encuentra en la posición 10 sobre los jugadores más valiosos, por encima de Javairo y debajo de Bryan.